Cuando el coca en su trayecto está, he vivido con silla. Aunque no llego caminando, no para saber lo mejor. Pero, me decía, aquí en mi casa, que yo soy paciente, con el apoyo que me han pedido un poco de protección para caer. Pero, me decía, aquí estamos respondiendo, porque también es un momento. Nosotros venimos a venirles, venimos a buscarles. Espero que es lo menos que podemos hacer juntos.